El objetivo es conocer, cuidar y disfrutar los recursos naturales de la costa. Canelones tiene recursos naturales espectaculares en todo su territorio, pero en particular hoy visitamos tres lugares. Empezamos en el Arroyo del Bagre, allí en San Luis, entre San Luis y Guasubirá Viejo, donde consolidamos un sendero. Estos senderos lo que buscan es generar pequeñas áreas protegidas en cada municipio. Estamos ubicados acá, es uno de los peines que cuando se fraccionó el balneario de San Luis se dejó como habilitando para habilitar del disfrute público, de conocer, de poder disfrutar, pero con el cuidado correspondiente de estos recursos naturales. Y bueno, para mí un orgullo como vecina de San Luis también, como guardaparque, de ser parte de todo este proceso. Cola de caballo, que es una planta medicinal también, y que en este lugar se desarrolla muy grande, buscando la luz del sol. Mirá, tala. Tala, ese es el tala dateador o trepador. Pasamos después por Guasubirá, un balneario muy lindo, que tiene en su ingreso una serie de bañados con una cantidad de aves espectacular, y ahí la comisión ha hecho un trabajo realmente muy bueno. Se generó una serie de infraestructuras, miradores de aves, etc., y cartelería. Y terminamos en este lugar, que es una referencia a la costa de Canelones, la bajada del Águila, junto al Águila, que es una bajada que tenía mucho tiempo, que quisimos recuperarla prácticamente que a nuevo. Esto lo estamos haciendo en el inicio de la temporada de verano, bastante oportuno. Hay que destacar principalmente el trabajo de los vecinos, de las comisiones organizadas, que se pone mucho empeño, sabemos lo que cuesta. Si acá nos juega un rol fundamental, y de cuidado sobre todo, que son los que están en el día a día los vecinos, el aporte que puede hacer el gobierno departamental o el gobierno municipal es en vano. Cuento con orgullo, esto quedó maravilloso. Voy a venir, voy a ir en la tardecita, o temprano en la mañana, te podrás imaginar, está hermoso. Gracias por ver el video.